Hola a todos, estamos en ItForSpeedMossWater, vamos a desafiar directamente al rival Me quiero quedar con su carro, me parece que el rival se llama Ming o algo así Es un circuito y uno de radar, así que vamos a ver Debe ser fácil, porque trae un galardo, o sea, hay cualquier cosa, ¿no? Ahí viene corriendo, o sea, hermoso parro, ¿verdad? Pero... ¡Ah! Va a encontrar un eclipse, ¿eh? Ajá, te voy a ganar Y voy a usar tu carrito, y me va a gustar O sea, vas a encontrar un Subaru, según te crees el mejor y terminas así, jornada, enfrente de... ¿Ese es Tampa? ¿Ese es un civil? ¿Es un taxi, creo? O sea, ¿no te gustan los taxistas? Pues a mí tampoco, pero me voy haciendo eso por ahí Va a propósito Este voy a ganar Presumidito 3, 2, 1, ¿qué es? ¿Circuito? Sí, es un circuito de dos vueltas Voy a guardar el nitro, porque seguro que lo voy a necesitar Tocando las puntas Vuelta Venga Voy 100 metros adelante de él, no me voy a confiar, que 100 metros es nada Ok ¡Ah! Discúlpeme, si... El sigue... ¡No! ¡Quita! Me caí atrás, me caí atrás de él, ¿por qué? ¿Por qué lo hice? Sabía que algo así pasaría, y ahí voy y lo hago Ven aquí, maldito Aquí es donde te paso No Primera vuelta Vamos, si la primera me costó algo de trabajo Pues ya está La segunda va a ser fácil Sí, Adolfo Claro Como tú digas Por aquí lo llevamos a 100 metros Ahora solo son 20 ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡No! Venga, debe ser fácil ganarte, ¿no? Claro, decía yo Adolfo Adolfo y sus sabios consejos desde 1990 y muchos años ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¿Qué te sucede, maldita loco magnético? ¡Quita! Me da miedo cuando hago estos saltos Porque no sé si viene carro o no En sentido contrario ¿No podrías tener un poco más de tracción, carrito? Te lo agradecería bastante Ok Y vuelvo de ventaja en esta parte Ok, ok Viene otra vuelta Sabía que iba a necesitar el turbo El nitro Ok, otra vez Primer vuelta Primer lugar Aunque no sé por qué los demás Dices ¡Oh, es súper fácil! Sí, pero es un galardo Creo que estaba bromeando cuando dije que era fácil Porque obviamente es un galardo Para quien no haya entendido mi sorpreso Venga, Ming Que te voy a ganar No, Compu Porque me odias Me odias, ¿verdad, Compu? ¿Por qué me odias tanto, Compu? ¿Por qué? Ok Ok ¡No! ¡Oh! Él sí se estrelló Él sí se estrelló Ahí es donde tengo que tomar esa ventaja Y transformarla en distancia Y ya está ¡Gané! Aún con todo y trampa de mi compu Ahí estoy A 203 kilómetros por hora Pues vamos con el radar Me voy a quedar tu carrito Me voy a quedar tu carrito Creo que no he comprado ningún carro Después del primero, claro Ni siquiera sé si el eclipse Lo compré Sí, compré uno Pero no sé si este Lo compré Vuela Tengo miedo, tengo miedo Ah, es de radar, claro 227 Guarda, guarda, nitro, guarda, nitro ¡Guarda, nitro! Venga, Adolfo Ya, lo que sea ¡Gracias! Ok, a ver, va, nitro Aquí no importa que llegue en segundo Con que llegue con mayor velocidad ¡Ah! No lo vi, no lo vi Venga, 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 venga Oh, 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 oh Se me distanció demasiado ¿Dónde va? Yo lo veo Ah, ya te vi Claro, Adolfo, voy a tener el paso donde no hay fracción, por ejemplo 186 Venga, voy en segundo Ay, no puede ser 214 Tengo que mejorar el que sigue 304 304 ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Que quería bajar a segunda ¿Por qué no bajaste a segunda, carro? No va tan lejos Pero tengo que Superar su velocidad por 40 kilómetros ¡Ah! Nada más 40 Voy a no haberme puesto algo más fácil ¿No? Venga Aquí es donde tengo que tomar ventaja Me ha ganado por 19 kilómetros Por hora No es tanto 273 Tengo que llegar en primer lugar Voy ganando por 2 kilómetros O sea, 2 kilómetros ¡Ah! ¡Sí! Toma eso Resultados A ver que cuento Uy, bastante, eh Tardó en llegar 28.000 más Con eso Voy a mejorar tu carro El tuyo Derrotado Venga ¿Qué carro queremos? ¿Qué carro queremos? ¿Qué marcador queremos que tenga del carro? Ok, a ver Quiero, 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 quiero Este en el medio Estaría de la cárcel gratis Y este es No quiero eso Quiero el carro Quiero el carro ¿Cuánto me cuesta ese carro? A ver, vamos a ver cuánto cuesta ese carro Y si no voy a tener que competir otra vez Si me cuesta esos 50.000 Más otro poco O como otros 50 Si me cuesta como 100 Ay, ¿por qué lo quité? ¿Cómo te sientes? El número 6 de la lista Después de empezar con las manos vacías ¿Quién lo iba a decir? Seguro que es una gozada Sigue así Gracias A ver Vamos a mi concesionaria de auto más cercana Que es esta No creo que cueste 100 Ni siquiera Así que Yo creo que voy a tener que correr Otra vez ¿Por qué me haces esto? ¿Eclipse me odias de alguna manera? ¿Por dónde? A ver ¿Cuánto cuesta el carrito? ¡Oh! ¡Oh! Lamborghini Gallardo ¿Dónde está? Gallardo 120.250 Es lo que tengo Y me ayudaría con 250 Venga No te voy a comprar No Pues nada Regreso cuando esté por escoger marcadores Otra vez Venga Me acabo de enterar Que no puedo Correr contra él ¿De qué se trata? Y nada Me toca el contra Webster Tiene un Corvette El Corvette Me da igual Pero lo puedo vender Bueno Bueno pues ni modo Me quedo sin Lamborghini Por un rato Y eso es lo que necesitas para desafiar a esa loca Bueno pues nada Yo quería su carro Yo quería su carro Creo que es porque le he dado enter Que se ha guardado O algo así Que asco No quiero comprar el Gallardo O sea Si lo quiero Pero está muy caro Bueno pues vamos a hacer Algunas pruebitas Nunca dar de velocidad Así que voy a ir por él Pero no Demasiadamente Ok Pues vamos a Hacer esa cabina de despeje Y Nada Se da todo por el video de hoy De por aquí Dije que Nada más iba a hacer En este video El enfrentamiento Contra el Blacklist Entonces Pues nada Solo Voy a hacer uno más Ah Yo quería su carro Que pese ¿Podrías avisarme un poco antes? Sería muy Amable Bueno Se encamina por favor ¿Por aquí? ¿Derecho? Derecho Ok 14.000 Bueno Esto no se pone mejor Ya no te dan 10 12 Ah 12 Lo que te dan Por carrera Eran 8 Eran 10 No me acuerdo Pero se pone mejor Así que 2 1 Vámonos Pues igual Y compro el Lamborghini Y en el siguiente Capítulo Pues Lo estrenamos O algo No lo sé Igual y vendo un carro Yo no sé 40 segundos Para la próxima Venga Lo voy a hacer En menos tiempo Oh Aquí una brusca vuelta A la izquierda Ah Solo pienso en como Perdí el Lamborghini Así Por unos marcadores Bueno Pues Después de esto Me voy a poner a jugar Mario Super Mario Y ya Nunca me habían salido Tan bien las vueltas Pero claro Si estuviera corriendo O huyendo de la policía Seguro me hubiera estrellado Ahí de frente Ay Y les hubiera tirado Eso después 43 segundos Fue como ¿Me sobra tiempo? ¿O qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Siento que el Eclipse Me empieza a odiar O algo No sé No sé Oh Qué vuelta Ay Me voy a llorar Y toda la tira Voy Voy, 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 voy Quiten, 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 quiten ¡Quiten! ¡No! Hola Te asusté, ¿verdad? Iría por ahí Sé que eso es como un atajo Pero siento que cuando pegas contra la tabla Te baja velocidad Y te alentas demasiado Mejor me estrellé contra la cabina ¡Claro, Adolfo! No sabes Siento que tengo una mentalidad así Más grande que Cualquier filósofo O cualquier género de la historia Albert Einstein No Adolfo Lemus Ahí voy solo No hay nadie No hay nadie ¿A dónde fue todo el mundo? Este atajo sí No me lo quiero No Eso quizá nos saque A donde vamos ¿Sí? Pero La verdad es que está muy difícil Llegar por ahí Ay, 50 segundos También me queda ventaja Ay, pase rozando Pase rozando Ay Se me olvidó la parte de las velocidades Papu, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué te trabas? Sí, así Trávate Trávate Eh, muy rico Trabado Ahí Sí, ahí Esta es la foto Ok Continuar Pues nada Dejamos hasta aquí el video Aparte que Se está trabando y tal Pues nada Gracias por verlo Y que estén de lo mejor En el siguiente Vamos a seguir haciendo las pruebas Vamos a comprarse Lamborghini Gallardo No, en este Vamos a comprar Lamborghini No, en el siguiente Y bueno, pues nada Gracias por verlo que estén de lo mejor Bye Bye Yo, pues nada Y bueno, voy aquí sturin de lo mejor